sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal dinero para todos espero que estén muy bien y que se lo estén pasando muy muy pero muy bien este sábado a estas horas de la noche ya casi las 9 de la noche espero que estén de corazón muy bien y bueno aquí grabando por segunda vez este vídeo porque pues por alguna extraña razón este se cortó el vídeo y después no pude recuperarlo pero bueno vamos a volver a empezar con este vídeo así que lo que les había dicho la primera vez era que cuando yo estaba calificando la aplicación de free light con spinner cuyo vídeo se los hice el mismo día de hoy el cual se los estaré dejando en la cajita de la descripción para que vayan y lo vean estaba comentando que estaba viendo en aplicaciones sugeridas que los mismos creadores de esta aplicación hicieron las hicieron una aplicación idéntica pero para ganar etéreo la cual estarán viendo al lado de la aplicación de mc money de cual se llama y de igual casi de igual manera free ethereum spinner bueno vamos a abrirla para que puedan verla y bueno si chicos este esta aplicación está increíble porque tiene las mismas funciones que la de free light spinner ya que solamente tú podrás registrar con el correo con el cual te registraste en en coinbase el cual te recomiendo que sea gmail ya que preferentemente piden este y bueno una vez que se registre les va a dar un total de 10 mil monedas que aquí los llaman como g way esas moneditas te darán 10 mil automáticamente que las cuales te lo mandarán a tu billetera de coinbase automáticamente una vez que empiezas con la primera ronda de la ruleta pero bueno como se podrán dar cuenta esta vez no son animalitos sino que son planetas verán que las funciones son las mismas en este botón puedes cambiar la cantidad de energía lo cual va a ser que aumente el bono el cual van a hacer que pase de tres mil a cinco mil en el caso de éste y pues de igual manera es el máximo de energía que podemos llegar a acumular es de 50 mil y y pues podremos también de igual manera valga la redundancia otra vez esperar o bueno hacer un total de tres rondas de giros de 50 mil cada día llegando poder a ganar hasta seis mil quinientos cincuenta o más ya que como podrán ver yo he reclamado 16 mil quinientos cincuenta monedas las cuales diez mil son de regalo y las otras seis mil quinientos cincuenta fueron las que gané durante el vídeo que pues no pude recuperar pero pues ahí están constatadas otra vez este aprovechando que ahorita tengo el mínimo de energía para hacer un giro voy a hacer este giro para que vean igual que una vez que se termine de girar la ruleta y nos salga nuestro premio nos va a mandar un a un vídeo a una imagen publicitaria y bueno ahora esperemos a que cargue muy bien aquí tenemos un vídeo y ya lo cerramos muy bien así de fácil ya habremos reclamado 100 monedas los cuales veremos aquí y como verán yo reclamé hoy los seis mil quinientos cincuenta monedas y por haber reclamado este mismo día ahora tengo que esperar tres días más para poder reclamar las monedas que vaya juntando alrededor de ese tiempo también tiene un sistema de referidos el cual también nos hará ganar el cinco por ciento de todo de todas las monedas que ganen nuestros referidos al momento de cobrar y pues podemos compartirlo en nuestras redes sociales whatsapp o algún vídeo de youtube que ustedes también quieran hacer está perfecto así que simplemente les estaré dejando este link para que se registren y se descarguen la aplicación bueno pues ya haber visto las funciones básicas de la aplicación vamos a lo que es otra vez a coinbase para que vean tanto el bono que me dieron como el cobro que hice el cual por cierto fue instantáneo no se tardó ni un minuto lo cual está súper ya que podemos constatar rápidamente si sigue pagando o no pero bueno aquí tenemos el ethereum y aquí están los las mil ethereum que me dieron por este por nuestro por la bienvenida o por el registro de la aplicación como verán cada diez mil monedas g-way o nano ethereum como lo ponen aquí entre paréntesis equivaldrían a una fracción de punto cero 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 mil ethereum es decir por cada diez mil nos van a dar mil de ethereum de fracción y pues en este caso como cobramos seis mil quinientos cincuenta monedas nos estarán dando seiscientos cincuenta y cinco ethereum lo cual yo creo que está bastante bien porque como les digo solamente fue una ronda y media por mucho es decir fueron que serán cincuenta mil de energía que utilicé y después lo que esperé para que cargara otra vez que llegó creo que a unos doce mil más los tres mil de ahorita pero pues eso no los cobre entonces si serían bastante ya que les planteé bueno si ganamos que serán unos doce mil doce mil puntos al día o tal vez más pongámosles quince en el mejor de los de los escenarios quince mil monedas serían mil quinientos ethereum al día después eso lo multiplicamos por tres tenemos ganando unos cuatro mil quinientos ethereum cada tercer día y después si llegamos a cobrar dos veces a la semana serían nueve mil más lo que vemos juntando las otras veces entonces yo creo que en una semana o dos ya estaríamos cobrando una buena cantidad no sé tal vez unos quince mil o tal vez hasta veinte mil depende de nuestra suerte como verán puede salir desde cien puntos de moneda hasta los cinco mil lo cual es lo mejor que nos podría pasar pero bueno chicos como verán este es el funcionamiento de la aplicación bastante sencilla el mismo método que como la de fried light fried light and spinner perdón metro b tiene el mismo funcionamiento así que bueno no me queda nada más que decirles que si les gustó el video pueden suscribirse darle al like comentar sus opiniones y sus dudas acerca de la aplicación o cualquier otra que yo ya les haya presentado y compartirlo con sus amigas y amigos para que sepan de más métodos de cómo ganar por internet así que bueno chicos nos vemos en la próxima adiós